Sí, vamos allá, señores, cómo está la Duncan, quemándose. La Duncan, Ávila, miren cómo está esa casa. Este juego está tremendo. Los bomberos están bajando rápidamente. Aquí esta gente se mueve rápido, se mueven. Esta gente aquí, estos bomberos son demasiado rápidos. La verdad es que no hayan morido, no hayan muerto. Porque los macellados no importan. Ya van tres casas, miren. Wow, en línea. Pero no le están tirando agua ni nada todavía. Tres casas en línea, miren. Wow, lamentable, miren. Vomeo. No le pagan. Busco, ahí esكون s Enfin. oft관. Entendido. Gracias.